Vamos a pasar al deporte, vamos a ir a parte de lo que ha dejado la última fecha del torneo de primera división de la Liga, los encuentros que se jugaron el último domingo aquí en la ciudad de Merced. Y vamos a comenzar viendo los goles de la victoria de Vélez. Ahí estamos ya observando imágenes de un Vélez que le ganó al timón 3 a 1. Va a marcar Torre el primer gol del partido para el conjunto de Vélez. Ya en el segundo tiempo, en el minuto 26, va a ampliar diferencias Doguat, el defensor, que en esta oportunidad llegó al área para poner a Vélez 2 a 0. Va a descontar el jugador Trillo para el equipo de Jauregui y para el timón. Una buena definición desde la puerta del área. Y finalmente, casi en tiempo extra, se daba la victoria final de Vélez con este gol de Mariano Breini. Vamos ahora a pasar a lo que fue la victoria de Defensores Juniors sobre Costa Brava. Un buen andar que tiene el conjunto de Defensores ante un Costa Brava que jugó su mejor partido. El primer gol del partido va a llegar en el minuto 21 del segundo tiempo. Villani, una muy linda definición. Uno de los goles más importantes que más han sobresalido en esta jornada. Él clavó la pelota en el ángulo. Va a aumentar el propio Villani cuatro minutos después a los 25 y ya Defensores comenzaba a liquidar el pleito que lo terminará cerrando a los 42 minutos con el gol de Canter.